Bueno, pues estamos aquí para hacer un repaso, para hacer en este caso mi repaso del 2017 y de lo que me ha sorprendido más con respecto a todo lo que ha ocurrido durante el año. Yo me quiero quedar, no solamente con la temporada evidentemente del Real Madrid, que es muy buena, sino con un aspecto negativo que desde el punto de vista ha cometido el Real Madrid, sobre todo en el mercado de verano. Hemos visto todo lo que ha fichado el Real Madrid, pero a mí se me antoja innecesario viendo sobre todo la irrupción de Kylian Mbappé. El delantero del Mónaco ha roto todos los registros, han sido probablemente el mejor jugador que hemos visto en los últimos 10 años en cuanto a irrupción, con 17-18 años, y yo creo que era un momento primordial e importante para que el Real Madrid hubiera relevado a Benzema y hubiera fichado al Mbappé. Estamos viendo cómo se sale en el PSG y evidentemente a todos los madridistas un poco se nos escama el hecho de ver un jugador tan bueno y tan resolutivo en el PSG que podía haber sido nuestro delantero titular y que está metiendo gols en el PSG cuando podía estar en el Real Madrid. Más ahora encima con la sequía que arrastra el club banco. Eso es un poco con lo que me quedo, un poco el detalle en sí de poner una temporada evidentemente probablemente la más exitosa de la historia del Real Madrid o al menos en los últimos 50 años. O sea, el Real Madrid ha hecho la cosa muy bien, pero en materia de fichajes sí que le pondría ese pequeño suspenso. Espero que lo paséis todos muy bien, que tengáis una feliz entrada y salida de año y que sin duda todos los suscriptores y por supuesto la gente que se quiera suscribir que siga con nosotros en el 2018.